Bailemos, que no vea en tu vida Ni una venima fútima, ni una sombra, ni un dolor Bailemos, que después yo sin tus ojos Que me arranca en un sueño solo Por mi amor, si en tu verés Estarás en mi desperto Estarás en el cielo Prendida en mi corazón Estarás en mi corazón Estarás en mi corazón